Bienvenidos al canal en este vídeo veremos cómo reparar un televisor de la marca Isense modelo H50N5300 y a la derecha veis el modelo de placa. El problema que presenta este televisor es que nos da imagen si conectamos la antena y ponemos algún canal de televisión o conectamos algún dispositivo por hdmi podéis apreciar que vamos a tener sonido vamos a estar escuchando lo perfectamente pero no vamos a tener imagen un problema muy común en las pantallas actuales ya sea de esta marca u otras similares va a dificultar un poco el trabajo el tema de que es una pantalla de 50 pulgadas pero vais a ver cómo la manejo yo en la mesa y vamos a solucionar la avería de forma fácil lo primero que hago es conectar la toma de alimentación al televisor a la fuente alimentación esperamos que encienda el televisor y vemos que no tiene imagen para comprobar que los leds funcionen correctamente y no sea problema de este podemos iluminar la pantalla con una linterna para ver si tenemos imagen de fondo o darle unos golpecitos a la pantalla en los que debemos ver que se ilumina la retroiluminación tenemos que ver como unos pequeños destellos esto nos indica que le está funcionando por lo cual el problema lo tenemos en el display una vez que hemos descartado que tenemos problemas de los leds vamos a desconectar la toma de alimentación esto es muy importante para trabajar con seguridad y vamos a quitar la tapa trasera tendremos que quitar todos los tornillos que bordean la pantalla y algunos que nos encontraremos por el interior yo he retirado la carcasa para adelantar un poco el vídeo aquí en el centro podéis ver una pegatina en la que nos especifica la marca del televisor y el modelo que es el que hemos visto al inicio del vídeo estos tornillos que os señalo aquí son diferentes al resto ya veis que tienen puntas por si al desmontar la carcasa no os habéis dado cuenta ya sabéis dónde van ubicados yo creo que hay que decirlelos que están haciendo las escaleras las escaleras del área podemos ver con esas escaleras y no les van a otro que nos fijó que la cosa no viene a través de las escaleras que debemos asimilados y que la gente que va a recorrer y la gente que va a trabajar como ver el vídeo aquí están en los vídeos que están en esta parada hagan de forma que nos habéis que el vídeo es muy fuerte y está muy fuerte y está muy fuerte y está muy largo y está Gracias. 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 Veréis que en los huecos se puede ver la luz de los LED, esto nos indica que los LED están funcionando correctamente y como hemos quitado el Fled de la parte derecha, que es el que corresponde si miramos al televisor de frente a la parte izquierda, podemos deducir que este lado de la pantalla en principio no tiene problema, pero ahora vamos a hacer el proceso con el otro flex, es decir, vamos a conectar el flex que hemos quitado, esto siempre asegurándose de que hemos desconectado el cable de alimentación y luego vamos a retirar el cable de la izquierda, el flex de la izquierda, que corresponde a la parte derecha del televisor si lo miramos de frente. Una vez conectado el cable de alimentación, esperamos un poco a que arranque y aquí podéis ver que ya tenemos imagen en la parte izquierda del televisor, esto nos quiere decir que en la parte derecha de la pantalla tenemos un problema. Como he comentado al inicio del vídeo, esta vería es muy frecuente en pantallas actuales, si en tu caso lo que funciona correctamente es la parte derecha de la pantalla y la izquierda la tienes en negro, tendrás que seguir el mismo procedimiento de reparación pero invirtiendo los pines, ahora lo vemos más detalladamente. Una vez que hemos realizado las pruebas y hemos localizado las fallas en la parte derecha de la pantalla, vamos a desconectar el cable de alimentación y nos iremos al flex que anteriormente hemos desconectado y vamos a desconectarlo de la parte inferior. Una vez que hemos retirado el flex por completo, vamos a coger una cinta adhesiva que sea finita, esta por ejemplo, cortamos un trozo, unos 3 o 4 centímetros nos vale y a lo ancho vamos a recortarles una tercera o una cuarta parte. Aquí podéis ver el ancho de cinta que yo he cortado, para que os hagáis una idea. Con esto vamos a tapar unos pines y de esta forma los vamos a anular. Si colocamos el flex de espalda, es decir sin ver los pines de conexión, tenemos que contar de izquierda a derecha 7 pines. A partir del séptimo tenemos que tapar los 9 siguientes. Como el vídeo parece que no está muy bien enfocado y no se ve correctamente, ahora lo veréis en el microscopio, para que podáis ver de cerca los pines que quedan al descubierto y cuáles vamos a tapar con la cinta. Vamos a ver el flex en el microscopio. Primero por la parte trasera donde se ve la banda azul, tendríamos que contar los pines de izquierda a derecha y en el caso de que veamos el flex con los pines de conexión hacia nosotros, es decir de frente, tendríamos que contar los pines de derecha a izquierda. Os he marcado en azul los 7 que tenemos que dejar libre y en rojo los 9 siguientes, que son los que tienen que quedar cubiertos con la cinta. Le voy a hacer unas marcas con un bolígrafo para que veáis mejor donde está colocada la cinta. Ya solo me queda colocar el flex y una vez colocado conectaré el cable de alimentación y vemos que tal funciona. En el caso de que vuestra avería se represente en la parte izquierda de la pantalla, es decir al contrario que a mí, tendréis que trabajar por la parte trasera del latecom sobre el flex de la derecha. El procedimiento de reparación es el mismo, solo que en el caso del flex de la izquierda, si lo vemos de espalda, yo he contado los 7 pines de izquierda a derecha y en el caso de que sea el flex de la derecha, tendremos que contar los 7 pines que tenemos que dejar sin cubrir de derecha a izquierda, dejando los 9 siguientes tapados con la cinta. Una vez conectado el cable de alimentación, esperamos un poco a que arranque y ya tenemos aquí la pantalla funcionando correctamente, a pantalla completa. Este es un proceso de reparación muy sencillo en el que quizá lo más entretenido es cortar la cinta con el ancho más preciso posible para tapar esos 9 pines. Espero que te haya gustado el vídeo, te haya servido de ayuda, suscríbete al canal y dale un like. Un saludo.